El sistema de transporte colectivo, STC, Metro y Metrobús anunciaron cierres en algunas de sus estaciones. A través de su cuenta en Twitter, el metro detalló que cerrará las estaciones Candelaria de la línea 1, Rosa, Fraizer Bando de la línea 4, Verde Agua, y Zócalo de la línea 2, Azul, a partir de las 22 horas de este viernes 30 de noviembre. No te pierdas, Día Histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO LSTC Metro advirtió que esta cierre será hasta nuevo aviso, para que usuarios de este transporte público tomen precauciones. Metrobús cambia rutas en tanto, el Metrobús modificará su ruta de la línea 4 que va de Buenavista a San Lázaro, esto a partir de las 4 y media horas. Hasta el momento, el gobierno capitalino no ha revelado detalles de las rutas que serán cerradas. Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia de México el sábado, 1 de diciembre, en un acontecimiento histórico por ser el primer político de izquierdas en llegar al poder, y por la expectación creada por un posible cambio radical en el país. Antes de él, las investiduras del PRI eran solo un trámite solemne en el Congreso de la Unión hasta la llegada de Fox. Aquí te contamos los detalles años del PRI, la prueba del PAN ahora morena. La investidura presidencial se repite.